Encontramos nuestro amor Aunque digan que esto no puede ser Se ven que felices veremos los campos florecer Vivir para amar, vivir para entregar Mi niña lo es todo y juntos vamos a luchar Si, si, juntos veremos el amanecer Si, si, juntos veremos campos florecer Si, si, juntos veremos el amanecer Si, si, juntos veremos campos florecer Encontramos nuestro amor Encontramos nuestro amor No importa si es pequeña nuestra casa Si el corazón es grande es lo que importa Si, no importa lo que diga la gente Limpias nuestras almas, limpias nuestras mentes Vivir para amar, vivir para entregar Mi reina lo es todo y juntos vamos a luchar Si, si, juntos veremos el amanecer Si, si, juntos veremos campos florecer Por eso, por eso defendamos juntos nuestro amor Oh, defendamos juntos nuestro amor Oh, defendamos juntos nuestro amor Oh, defendamos juntos nuestro amor Y ya proveerá cuando haya necesidad Oh, 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 oh Y con su bendición nos protegerá Toda la eternidad Oh, 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 oh Y con su bendición nos protegerá Defendamos juntos nuestro amor Y con su bendición nos protegerá Defendamos juntos nuestro amor Defendamos juntos nuestro amor Que enfrentamos nuestro amor Que enfrentamos nuestro amor Esta unión que nos da la comprensión Nuestra comunicación es sincera y clara siempre sí Es por eso que yo respeto esta unión Gracias por ver el video